Ya no lo hice, ya no lo hice, claro. Es re fácil enfrentar la vida así sin asumir las responsabilidades, ¿no es cierto? Y ahora nosotros, ¿en qué nos vamos a ir? ¡Ya! ¡Ya! Va a haber otro campeonato el próximo año, take it easy. Escuchen, escuchen, escuchen. Hacemos un llamado a todos los paraderos a presentar a sus candidatos a Mr. Paradero. El primer premio será, otra van. Con estos candidatos, sí que nos van a hacer jaquemates. ¡No! 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 Marzo no es tan malo. Vuelve a quererlo con tu crédito de consumo de Banco Corbanca. Pídelo hoy. Tenemos tu talla. Marzo no es tan malo. ¡Suscríbete al canal! Seguros Cruz del Sur Dan confianza El cuento de ¿Cómo se elige presidente en Chile? Este dedito aún no es grandecito Este no está inscrito y no puede votar Este dedito vota en blanco o nulo Este vota por el que no va a ganar Y este dedo gordo y latero Se pone la banda presidencial Porque hoy, uno de cada cuatro chilenos elige Queremos que todos los ciudadanos tengan derecho a votar Cuando quieran Cuando puedan Cuando les importe Estén donde estén Incluso si quieren puedan No votar Votar libre es nuestro derecho Giro país Dale una vuelta Inscríbete por última vez en www.votolibre.cl www.votolibre.cl Buenos días Buenas Veo que están jugando cartas Ah, qué observador Bueno, anoche estaba pensando que... Por eso tembló Andreita, anoche estaba pensando que... Qué bueno que estamos solos, ¿ah? ¿Cómo que solo, Rolando? Solo, me refiero a que nadie nos protege, ¿ah? ¿Cómo que no? Tenemos un dios que nos protege todos los días Bueno, sí, claro que sí Pero me refiero a algo más... Más terrenal, más terrestre, ¿no? Ah, ¿como un superhéroe? Claro, como un superhéroe Por ejemplo Los gringos tienen a Superman Tienen al Hombre Araña Tienen al Pato Donald El Pato Donald no es un superhéroe Mira, no voy a discutir contigo ¿Quién es superhéroe y quién no? El punto es que ellos están tapados de superhéroes Incluso los chinos tienen superhéroes Tienen a Candy Tienen los Dragon Ball Tienen un montón de superhéroes Pero en cambio nosotros No tenemos a nadie ¿Cómo que no tenemos a nadie? Tenemos a... Miranchman ¿A quién? Perdón Miranchman no existe, por favor Sí, existe ¿Sabe en la tele? No No existe ¿Qué te pasa, Rolando? Está triste porque dice que no tenemos... ¿Qué te pasa, Rolando?